que aclara puntos importantes que no estaban claros en el Decreto 26.16 de 1982. ¿Cuáles son los datos de las carreras de química? Aquí en este lado están notadas todas las universidades que en este momento otorgan la carrera de química, la Nacional de Colombia, la Universidad de Antioca, la del Valle y la Industrial de Santander, que estas fueron las primeras, las decanas de las carreras de química, posteriormente empezaron a salir, a crearse los programas de química en otras zonas del país. Está la Universidad del Quindío, la Universidad del Cauca, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Pamplona, la de Nariño, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad de Cantagena, la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas, UDCA, la Universidad de los Andes, el ICESI, la Universidad de Santiago de Cali, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, el Instituto Universitario La Paz, la Universidad del Atlántico, la Universidad de la Amazonía y más recientemente, la Universidad Distrital y la Universidad del Tolima. En cuanto a carreras afines, se encuentra la carrera de química de alimentos, que fue ofrecida por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hasta hace unos 10 años, que en este momento realmente ellos su registro lo cambiaron a carrera de química. Está la carrera de química industrial, que la ofrecen en este momento la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Francisco del Pablo de Santander, el Instituto Tecnológico Metropolitano y antes, también hace como unos 10 o 12 años, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA. Tenemos la química ambiental, que es ofrecida por la Universidad Santo Tomás. En cuanto a profesiones auxiliares de la química, tenemos los tecnólogos y los técnicos químicos. Los técnicos, los tecnólogos químicos, tenemos, están en las siguientes universidades o corporaciones, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Corporación Tecnológica de Bogotá, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Corporación Educativa ITAE y Universidad Tecnológica de Pereira. Hay también programas tecnológicas en el SENA y técnicos del SENA. Tecnólogos químicos, tecnólogos en química aplicada a la industria, técnicos químicos y también está, tecnólogos en la industria de papel. Y hay algunos técnicos en química, en unas químicas específicas que dan en la recepción de Antioquia sobre, sobre pinturas para, 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 para telas, etcétera. Entonces, ¿quién forma el Consejo Profesional de Química? El Consejo Profesional de Química lo entregan los siguientes miembros. Está conformado por un representante y un suplente de las universidades. Un representante y un suplente de las asociaciones de químicos. Y estos, estos son nombrados por el Ministerio de Educación Nacional de Ternas, enviados por las universidades y por las asociaciones de químicos. Y se son nombra por un periodo de dos años. Y también se tiene un representante y un suplente del Ministerio de Protección Social. La planta física del Consejo está conformada por una secretaria ejecutiva, una asesora jurídica, una asesora contable, y por tres asistentes, y por las asistentes administrativas, que son tres. Y la sede del Consejo Profesional es en Bogotá. Y el Consejo se reúne una vez cada mes, cada mes y medio. En este momento, a raíz de la pandemia, las reuniones han sido virtuales, pero también hay reuniones presenciales. Funciones del Consejo Profesional de Química. Velar por el cumplimiento de la Ley 53 y de los recletos reglamentarios. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Establecer, expedir matrículas y certificados profesionales y llevar el registro profesional, tanto de los profesionales como de los tecnólogos y de los técnicos. Expedir normas de ética profesional. Establecer equivalencias de títulos de químico y profesiones auxiliares. Cooperar con las asociaciones y las sociedades para el estímulo y desarrollo de la profesión. Cancelar la matrícula a quienes no se ajusten a los preceptos y contenidos en las normas de ética profesional. Entonces, el Consejo vela por el cumplimiento de la Ley 53. ¿Qué es una matrícula o un certificado profesional? Es el único documento idóneo que habilita al titular para ejercer la profesión de químico o de técnico químico. Entonces, de acuerdo a los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 53, pueden solicitar matrícula profesional los químicos graduados en las universidades colombianas autorizadas para otorgar dicho título. Y los colombianos o extranjeros que obtengan su título profesional de químico o su equivalente en universidades del exterior. El certificado profesional. Único documento idóneo que habilita a los titulares para ejercer la profesión de tecnólogo químico y técnico químico. De acuerdo con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 53, pueden solicitar el certificado profesional los tecnólogos y técnicos graduados en las universidades e instituciones colombianas autorizadas para otorgar dichos títulos. Y los colombianos o extranjeros que obtengan su título profesional de técnico o tecnólogo químico en el exterior y su equivalente. Esta es realmente la tarjeta del Consejo Profesional de Química. ¿Sí? ¿Qué tiene la tarjeta? La tarjeta es un plastificado que por un lado tiene el logo del consejo, los apellidos y los nombres de la persona, tiene el número de la matrícula y tiene la fecha de expedición de la matrícula. Entonces, la experiencia profesional generalmente se empieza a contar a partir de la expedición de la matrícula profesional a excepción de cargos públicos donde la experiencia profesional conforme a la Ley de Antitrámites se empieza a contar desde el momento de la terminación de las materias en el penso. Por detrás tenemos esta leyenda ay, perdón esta leyenda sobre firmada por el secretario del consejo y están los datos del consejo o sea, la oficina la oficina nuestra queda en la carrera 13A número 8938 oficina 713 aquí están sus dos teléfonos y aquí está realmente el correo electrónico y está la página web Entonces, como informaciones adicionales que tenemos estos son los matriculados inscritos hasta el momento en el consejo Químicos 8.531 Químicos de alimentos 598 Químicos industriales 1.162 Químicos ambientales 155 Tecnólogos químicos 3.119 Técnicos químicos 131 Licenciados en química con progrado 102 y Permisos de trabajo de extranjeros 105 Estos permisos de trabajo de extranjeros se tramitan para los colombianos que vienen por periodos cortos de tiempo y que tienen un permiso de trabajo para trabajar en Colombia Posteriormente ellos pueden convalidar su título ante el Ministerio de Educación y con esa convalidación el consejo tiene la obligación de expedirles la matrícula profesional o el certificado dependiendo de la profesión de que tenga o técnicos químicos tecnólogos químicos o químicos Entonces ¿qué hace el consejo en cuanto al estímulo de desarrollo de la profesión? Él hace el consejo promociona la química a través de las redes sociales tenemos redes sociales tenemos una página un fanpage en facebook tenemos una página tenemos o sea nos movemos en twitter estamos en linkedin y tenemos nuestra página web Entonces ¿qué otra forma hacemos? Tenemos la difusión de los eventos que ustedes hagan estos eventos los difundimos por las redes sociales y también por la página web del consejo El consejo participa activamente en la organización de los congresos colombianos de química que normalmente son organizados por la asociación química colombiana y tenemos convenios de cooperación con asociaciones y universidades ¿para qué lo hacemos? para congresos para eventos para olimpiadas regionales de química para olimpiadas universitarias de química o para algún evento que realmente las universidades que tienen títulos de químico o de tecnólogo y técnico químico necesitan algún apoyo en un evento especial entonces el consejo hace el apoyo o sea se recibe la solicitud se debe llenar un formulario la solicitud del convenio se lleva a una reunión del consejo y luego se firma un convenio y posteriormente se gira el dinero a la institución no podemos girar dinero a personas naturales si se necesita que se compren pasajes o se compren algunos implementos de propaganda o de algo para el evento nosotros preferimos que se compren directamente para que sea siempre a unir o una persona jurídica que tenga factura electrónica que tenga todos los documentos legales que pide la DIAN y que pide la Contraloría nosotros como entidad somos una entidad sui generis porque no recibimos presupuesto de la nación pero nosotros recibimos tasas o sea que recibimos dinero del público entonces nos debemos de acoger a la contratación pública y en este momento nosotros debemos de licitar y de informar todo a través de la página de Colombia Compra Eficiente ¿Qué hacemos en cuanto a la protección del ejercicio de la profesión? en cuanto a la protección del ejercicio de la profesión nosotros estamos en contacto en constante comunicación con las universidades e institutos de educación superior para la organización de encuentros y de premios que realmente aglutinen a los químicos y a los tecnólogos químicos en este momento se está conformando una red de programas de química de tecnología precisamente para dirimir asuntos importantes tanto de la profesión de químico como de la profesión de tecnólogo biotécnico aparte de eso de definir qué decisiones se toman con respecto a la formación que imparte el SENA que está dando títulos de tecnólogo por competencias laborales también el consejo tiene una labor de comunicación con las empresas del sector químico en este sentido el consejo hace la presentación de lo que de lo que es la entidad de lo que es la química o sea que hace como una hace divulgación de la carrera pero aparte de esto está solicitando a las empresas el listado de los técnicos de los tecnólogos y de los químicos que elaboran en esas entidades para que realmente nosotros revisemos si tienen todos matrícula profesional y estamos tratando y estamos propendiendo para que tanto en las entidades públicas como privadas y en las universidades y en todos los laboratorios realmente contraten técnicos tecnólogos y profesionales con matrícula también nos comunicamos con las entidades de gobierno cuando realmente vemos resoluciones que atentan contra el ejercicio de la profesión química y también contra contra la profesión de los tecnólogos y contra algunas normas existentes que realmente favorecen profesiones de la salud y que de pronto no tienen en cuenta a la profesión química y a la profesión de tecnología y de técnicos químicos también nos comunicamos con entidades territoriales para difundir la existencia de la química de las profesiones auxiliares y para difundir y hacer cumplir la ley 53 de 75 sus decretos reglamentarios 26 de 16 del 82 y 25 89 del 2006 también hacemos congresos de química participamos activamente también en los congresos internacionales que hace la IUPAC y en algunos congresos con la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas con las KINCO y nuestra página web y nuestras redes sociales sirve de enlace para todas las entidades que quieran promocionar sus eventos del área de la química a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web ¿qué normas se aplican al desarrollo de la profesión de químico y de las profesiones auxiliares? se aplica la ley 5.23 de 75 por la cual se reconoce la profesión de químico y se reclamenta su ejercicio en el país impone la obligación de la matrícula profesional para ejercer la profesión de químico químico industrial químico ambiental químico de alimentos y el certificado profesional para ejercer la profesión de tecnólogo y técnico químico el artículo 10 de esta ley dice para tomar posesión de todo empleo público o privado cuyo desempeño conlleve el ejercicio profesional de química según lo escrito en el artículo 2 de la ley 53 del 75 el interesado deberá presentar ante la entidad o empresa que lo vincule su matrícula o certificado profesional tramitado ante el CPQ artículo 23 quienes sin llevar los requisitos de la ley quienes sin llenar los requisitos de la ley 53 del 75 ejercen la profesión de químico en el país quedarán bajo el régimen de sanciones que la ley ordinaria fije para los casos de ejercicio ilegal de las profesiones igual disposición regirá para las entidades o empresas de cualquier índole públicas o privadas nacionales o extranjeras que empleen personas en el ejercicio ilegal de la profesión de químico técnico o tecnólogo químico régimen sancionatorio para el ejercicio de la profesión de químico y profesiones auxiliares ley 53 del 75 decreto 26 16 del 82 y decreto 2589 del 2006 el código de ética profesional se aplica a los profesionales que se encuentran matriculados ante el consejo profesional de química el consejo profesional de química mediante la resolución 3270 del 13 de julio del 2007 expidió la reglamentación que contiene los principios obligaciones derechos prohibiciones y faltas aplicables a los profesionales químicos químicos ambientales químicos de alimentos químicos químicos industriales tecnólogos en química y técnicos químicos es decir expidió el código de ética profesional respecto a la parte procedimental el consejo profesional de química mediante la resolución 03 del 2018 adoptó el procedimiento disciplinario contenido en el título quinto capítulos primero y segundo artículos 46 al 77 de la ley 842 del 2003 y ordenó en la parte sustancial dar aplicación a la resolución 3270 del 13 de julio del 2007 expedida por el consejo profesional de química para aquellos profesionales que si no están inscritos en el consejo profesional de química que cometan faltas contra la ética profesional procede una denuncia penal por ejercicio ilegal de la profesión y en el evento de ser un empleado público o privado también será sancionada la empresa o entidad que lo vinculó sin la exigencia de la tarjeta profesional que expide el consejo profesional también ejerce ilegalmente la profesión quien no tiene la calidad de profesional químico quien no tiene la calidad de profesional químico técnico tecnólogo químico y se anuncia como tal el consejo profesional de química en cumplimiento de sus funciones legales está en la obligación de denunciar penal ante la fiscalía y administrativamente a la respectiva entidad gubernamental que elija la vigilancia a la persona natural o entidad pública que vulnera o incumple la ley del químico les cuento que realmente he encontrado se han encontrado casos de diplomas falsos de diferentes instituciones y nosotros hacemos la respectiva denuncia penal y tenemos varias denuncias en curso porque realmente hay suplantaciones copian los plastificados copian las matrículas pensando que realmente no tenemos nosotros un registro debidamente certificado y que podemos realmente constatar cuando una matrícula es falsa y además cuando encontramos siempre se verifica con las entidades los diplomas y las actas de grado y cuando se encuentra un diploma o un alta de grado que son falsas se hace la respectiva la respectiva denuncia ante la fiscalía y se hace todos los procedimientos de indagación preliminar y luego se hace todos los trámites ante la fiscalía no sé no sé ustedes qué entonces esta es la página web del consejo profesional de química aquí está es cpqcol.gob.co nuestra dirección en Bogotá es carrera 13A número 8938 oficina 713 edificio Nippon Center tenemos estos teléfonos en este momento nos falta actualizar aquí el 061 el B601 y tenemos realmente en este momento todos los trámites a través de la página web los trámites no se hacen todas las consignaciones se reciben a través de la página nosotros en la oficina no recibimos dinero en efectivo todo se tramita por la página y es muy importante entonces por eso darle paso a la charla de Geraldine que es la persona que les va a indicar cómo se tramita la matrícula profesional cuál es el paso a paso y cómo encuentran ustedes todas las sesiones en la página web entonces yo dejo de compartir pantalla muchas gracias por su atención no sé si tengan alguna pregunta antes de darle de darle la palabra a Geraldine no sé Álvaro que me diga doctora les queremos pedir un favor a los asistentes de diligenciar el link de asistencia el cual ya está colgado en el chat actualmente hay 13 personas que ya diligenciaron el link de la asistencia y requerimos que todos los asistentes lo diligencien muchas gracias listo entonces pues si me hay preguntas de pronto ustedes tienen preguntas más para la segunda parte que es todo lo que es los trámites aquí mi presentación quería ilustrarlo sobre lo que es el consejo estamos abiertos a todas las necesidades que ustedes tengan cualquier inquietud no duden en contactarnos al correo al correo cpqcall cpqcall cpqcall.gov.co o si no al correo de contáctenos cpqcall.gov.co que son los dos correos institucionales con los cuales nosotros atendemos al público y que realmente pues yo quería presentarles lo que es el consejo la ley 53 la obligatoriedad de tener la matrícula la importancia de esta aparte de eso de que cada día estamos propendiendo por solicitar más la matrícula a todas las entidades y a todas las corporaciones tanto públicas como privadas nadie se exonera de tener la matrícula profesional es preferible realmente sacarla para un recién graduado porque son también más económicas todo esto se lo dirá Geraldine en la segunda parte de la presentación entonces yo dejo de compartir y le cedo la palabra a Geraldine para que continúe con la charla en cuanto a entrar a la página en vivo e ilustrarlo sobre el trámite como tal muchas gracias por su atención y lo que necesiten estamos a sus órdenes muy amables gracias doctora buenas tardes a todos mucho gusto nuevamente me presento mi nombre es Geraldine Moreno como lo mencionó la doctora Marinés soy la persona encargada de registro y control de todos los trámites que maneja el consejo profesional de química a continuación les voy a compartir pantalla perfecto bueno como lo mencionó la doctora Marinés somos la entidad encargada de expedir la matrícula profesional a los químicos químicos industriales químicos de alimentos químicos ambientales técnicos tecnólogos en el área de la química licenciados en química con posgrado y permisos de extranjero a continuación pues les voy a dar como la información el paso a paso de cómo realizan el trámite al final pues si tienen alguna duda con gusto será atendida igual en la página podemos encontrar a final de la página encontraremos las preguntas frecuentes en el cual pues están todas las las preguntas que más se asocian a lo que es el proceso del trámite encontrarán las tablas de costo los medios de pago la documentación requerida si tienen alguna duda igual también todos lo pueden solicitar a través de correo electrónico enviamos como tal el documento de ir paso a paso como lo mencionó la doctora la página es www.cpqcall.gov.co para iniciar el proceso deben de registrarse en registrarse con nombre apellido cédula correo electrónico se recomienda que el correo electrónico sea un correo constante muchas veces lo hacen directamente con los correos de las universidades después del tiempo pierden el contacto con el correo universidad y asimismo pues pierden información tanto como lo que les emitimos nosotros como de la información que nosotros requerimos que ustedes tengan actualizada con el consejo entonces se recomienda que sea un correo que manejen a diario para que no tengan ningún inconveniente la contraseña que deseen colocar ahí están las especificaciones como debe tener la contraseña que información y le dan crear cuenta una vez crear la cuenta les va a llegar un link a su correo electrónico el correo de registro para que la puedan activar en este caso vamos a hacer la prueba de cómo ya es el trámite iniciando inicialmente no les va a aparecer esto que dice datos completos solo les va a aparecer el perfil personal perfil laboral y la información académica la información personal y académica es obligatoria la laboral es opcional no es un requisito contamos con lo que es nombres apellidos tipo de documentación este tipo de documentación se recomienda que sea exacto todo tal cual como se muestra en la documentación porque esta información no puede ser modificada por el usuario tiene que ser directamente por soporte el lugar de expedición del documento nacionalidad género fecha de nacimiento correo electrónico departamento de residencia ciudad de residencia dirección de residencia teléfono celular teléfono fijo guardar cambios tienen el campo de cambiar el contraseño en caso que esta sea o requiera ser modificada y finalmente en la información personal tenemos lo que es la fotografía esta fotografía es la la foto de presentación de su matrícula profesional de su carnet se requiera que cumpla con los requisitos como se muestran las características de referencia una foto a color fondo blanco tamaño mínimo de 225 por 300 formatos jpg png o gif esta es la foto de referencia una vez pues diligenciado lo que es el perfil personal el perfil laboral como les informé este es opcional y en la información académica igual en información académica se requiere que sea tal cual como se muestra en documentación lo que es más que todo el título y la fecha de grado la fecha de grado debe ser tal cual como se muestra en la documentación es decir diploma y acta país de la universidad ciudad de la universidad el número de diploma es opcional si lo desean diligenciar y lo tienen a mano este es opcional ya que pueden hacer el proceso días antes al grado entonces como no tienen todavía número de diploma no es obligatorio la información de posgrado es únicamente para licenciados en química no requieren que diligencien este tipo de información si no son licenciados que son los que se les expide siempre y cuando tengan un posgrado en la química al guardar cambio ya les va a aparecer lo que son datos completos y ya puedes realizar tu primer trámite ingresan a crear el trámite seleccionan el tipo de trámite como se les mencionó si es licenciado en química tarjeta por profesionales técnicos tecnólogos en otros encontramos lo que es el duplicado de la matrícula este duplicado de matrícula puede ser tanto como la matrícula formato oficio que nosotros les entregamos la resolución o la tarjeta como tal el plástico y tenemos lo que es el permiso de trabajo para químicos y afines técnicos o tecnólogos extranjeros en este caso digamos que vamos a hacer la tarjeta para tecnólogos damos siguiente encontramos la información que requiere antes de pensar asegúrate de tener los siguientes documentos digitalizados obligatoriamente no se expide ningún trámite si no se cuenta con el documento de identidad a las dos caras título el diploma acta de grado verificar que la información académica este perfecta que contemos con si tenemos dos nombres dos apellidos que sea tal cual como se muestra en la cédula igualmente la información académica que sea tal cual como se muestra en la documentación la universidad el título y la fecha de grado vamos a encontrar lo que son los datos de envío estos datos de envío es para hacerles llegar la documentación sin embargo una vez sea aprobada la matrícula nosotros enviamos un correo electrónico para que nos confirmen los datos en caso de no confirmar datos no enviamos ninguna documentación ya que muchas veces la información que suministran en este campo es como la realizan antes de ser expedida y siempre los trámites manejan un lapso de tiempo de expedición más o menos de uno o dos meses es un poco extenso ya que requiere nosotros hacemos unos filtros internos de verificación de autenticidad de documentos que siempre llevan un tiempo ya que son carreras de riesgo social entonces los trámites se expiden en un lapso de uno a dos meses entonces en este lapso de tiempo hay gente que desea que la documentación no les llegue a la casa sino a las oficinas o se trastean o desean que lleguen a otras direcciones por eso es necesario que la confirmación de datos la hagan posterior a la aprobación del trámite una vez diligenciados estos campos vamos a diligenciar para poder continuar por ejemplo una vez diligenciada la información damos siguiente encontrar los campos de documentos vamos a juntar lo que es el diploma también es importante que adjunten cada documento en el campo que corresponde nos ha pasado muchas veces que adjuntan donde es diploma la cédula donde es el acta de grado el diploma y como tal el consejo no admite pues errores como tal en lo que es el proceso del trámite entonces adjuntamos lo que es el diploma lo que es el acta de grado la copia legible del documento de identidad por ambas caras este certificado de universidad como se dan cuenta no tienen asterisco es decir no es un documento obligatorio este certificado es más que todo para próximos a graduarse donde es un certificado que algunas universidades no todas expiden antes de grado donde se certifica la culminación del programa que está en el curso y normalmente la fecha especifican la fecha de grado vamos a hacer aquí un ejemplo vamos a juntar algunos documentos para para mirar cómo se termina el proceso vamos a juntar cualquier tipo de documento preferiblemente pdf y le vamos a dar siguiente nos va a mostrar lo que es como talla el resumen verificar que toda la información esté correcta lo que es información personal es importante que aquí seleccionen el tipo de trámite correcto muchas veces los químicos industriales seleccionan trámite como químico y el proceso se atrasa un poco ya que al seleccionar el trámite incorrecto debemos hacer una modificación en todo el proceso porque automáticamente una vez sea aprobado el trámite les va a generar el número de matrícula y el número de resolución el número de matrícula y resolución es totalmente diferente para cada tipo de trámite bien sea profesional técnico tecnólogo tenemos lo que es la información personal verificamos la información académica la información de envío la documentación y le damos finalizar una vez finalizado nos va a aparecer que el trámite está en proceso hasta ahí llega la solicitud del trámite este trámite para los que se van a graduar o están recién graduados este trámite lo pueden hacer bien sea para acogerse como tal a lo que son los descuentos nosotros manejamos tres tipos de descuento está el descuento hasta hasta 10 días después de grado este cuenta un día después del grado es decir se tienen 10 días un ejemplo si el grado fue hoy 18 de agosto tienen 10 días a partir de mañana para que realicen el trámite y se acojan al primer descuento está el segundo descuento que es hasta 60 días después de grado y el último la última tarifa ya es pleno que ya es para los que pues ya llevan un poco más de tiempo de grado que han tenido su título y pues no han expedido su matrícula profesional se manejan ese tipo de descuentos sin embargo pueden realizar la solicitud antes de grado cuando la realizan antes de grado únicamente en lo que son documentos la página se va a habilitar para que asunte lo que es documento de identidad y lo que es la certificación de universidad como les dije no es obligatorio entonces adjuntarían lo que es documento de identidad una vez se gradúen nosotros habilitamos la plataforma para que adjuten diploma y acta de grado el tema del pago este ya se realiza una vez hagan el proceso cuenten con toda la documentación con todo digamos en este caso este trámite que ya estaría completo nosotros hacemos la verificación de autenticidad de documentos y una vez pase el filtro de autenticidad nosotros habilitamos el pago este pago tiene una vigencia de 10 días calendario para que lo puedan realizar en caso que se pasen esos 10 días ya el trámite queda totalmente rechazado entonces se recomienda mucho que si es para acogerse a los descuentos estar pendientes de que no se les vaya que una vez se habilite la plataforma de pago no se les vaya a vencer los 10 días que se tienen calendario para que generen ese pago porque una vez ya cancelado ya rechazado vuelven a hacer la solicitud ya no van a contar con el mismo descuento porque ya ha pasado más de los 10 días de grado una vez ya nosotros manejamos unas fechas nosotros manejamos unas fechas de de aprobación unas fechas de recepción de trámites y fechas de aprobación de trámites una vez se ha aprobado por el consejo estas fechas son publicadas a través de la página web digamos ahorita se recibieron trámites hasta el 11 de agosto para ser aprobados ahorita en la próxima reunión de consejeros del 29 de agosto una vez aprobados los trámites en la en la reunión de consejeros se les notificará la aprobación de su trámite y más la aprobación de su trámite se les informará cómo pueden validar a través digamos en este caso una vez aprobado ustedes pueden cuando nosotros les enviamos la notificación a través de la página y el correo electrónico ustedes pueden con el número de cédula en este campo consulta de matrículas certificados y otros con su número de cédula podrán validar el número que se les otorgó y podrán descargar ya su certificación de vigencia la documentación como tal en físicos entre 15 a 20 días hábiles después de la aprobación como tal ese es el manejo de lo que son los trámites no sé si tengan alguna pregunta alguna duda no hay ninguna duda todo está claro con el tema del proceso de los trámites disculpame te escucho un poquito muy bajo buenas tardes voy a mirar si lo aumento un poco mi nombre es Claudia Sánchez y soy profesora del programa de tecnología química industrial y de laboratorio aquí en el politécnico quiero consultarte algo antes nosotros hacíamos como desde desde el programa también apoyábamos como este trámite entonces te consulto ya todos nuestros estudiantes que están a puertas de graduarse o los graduados entonces pueden hacer el trámite ellos solitos exactamente ya el proceso es individual ya cada cada estudiante o cada egresado lo puede realizar todo este se maneja a través de la página web y como es datos ya personales información personal entonces si es únicamente para que el usuario lo maneje perfecto gracias igual nosotros así como antes recibiríamos el reporte de los estudiantes que finalmente fue lograr en su tarjeta como lo hemos hecho pues nos lo han enviado anteriormente porque sería la manera pues de nosotros tener como ese conocimiento porque antes como te digo como haciéndonos el proceso a través de nosotros pues sabíamos quienes habían hecho todo el trámite con ustedes luego nos enteraríamos solo con los informes que ustedes nos envían sí efectivamente nosotros días antes a la fecha de aprobación de trámite fecha de reunión de consejo les enviamos a cada universidad el listado es el comunicado que se envía mensualmente pues cada vez que hay una reunión de las personas que solicitaron su matrícula profesional con nombre número de identidad y la universidad correspondiente entonces ahí pueden manejar el control de las personas que expiden su matrícula perfecto y la segunda es estas fechas que indicaste ya puedes finalizar o no porque decías hasta el 11 de agosto y aprobación el 29 tienes también el cronograma de la siguiente fecha porque serían las que aplicarían nuestros estudiantes tenemos un grupo de los que desean a graduar y otros que también están pendientes que ya están graduados ¿cuál sería la siguiente fecha? estas fechas son no estas fechas son seleccionadas en cada reunión entonces es decir ahorita el próximo 29 de agosto ellos hacen la selección de fecha de remisión de trámites y la fecha de aprobación estas fechas después de la reunión más o menos tres días cuatro días después de la fecha es decir principios de septiembre ya se están publicando sin embargo ellos sin embargo pueden hacer el trámite desde ya si se van a graduar ahorita próximos en septiembre octubre pueden realizar la solicitud no hay ningún inconveniente igual como les mencioné en caso de no obtener todavía el título pueden hacer la solicitud con la cédula con el documento de la cédula y una vez hagan la solicitud y se gradúen nosotros habilitamos la plataforma para que apunten los documentos que quedan pendientes esto se hace así para que no vayan a perder el tema del descuento porque pues en ocasiones se les pasa por esos diez días que damos después de grado se pasan muy rápido entonces hay personas que se les olvida y entonces para que se puedan acoger al descuento lo pueden hacer antes de grado muchas gracias muchas gracias Geraldine con gusto invitamos entonces al decano de la facultad de ciencias básicas sociales y humanas para que se dirija a los asistentes en sala adelante decano buenas tardes para todos y para todos muchas gracias por la invitación por la presentación de las condiciones generales del trámite de solicitud de la tarjeta profesional nosotros desde la facultad a través de la coordinación académica del programa de tecnología en química y con el apoyo de la oficina de graduados hemos extendido esta invitación a nuestros estudiantes y a los egresados del programa para invitarlos para armarlos a solicitar este documento que es en ocasiones condición necesaria de vinculación laboral para nosotros este procedimiento consideramos que es de vital importancia y agradecemos a la persona que nos instruye acerca de este procedimiento ya existe de acuerdo con lo que acaba de comentar la compañera la posibilidad de que nuestros egresados nuestros estudiantes realicen este trámite de forma independiente nosotros desde la institución y concretamente desde la coordinación académica estaremos animando constantemente para que se realice este procedimiento envío un saludo a nuestros estudiantes los activos y los egresados y agradezco por supuesto a las personas que crearon las condiciones de esta capacitación es un saludo corto y animo insisto a los compañeros estudiantes y a los egresados a realizar este importante procedimiento feliz tarde salud cordial bueno por parte de la oficina institucional de graduados y de la facultad de ciencias sociales básicas y humanas les agradecemos a la doctora maría inés a la doctora geraldín y a todos ustedes que nos acompañaron en esta importante charla sobre la expedición de la tarjeta profesional esperamos nos sigan acompañando como lo dijo la doctora lucy jaramillo coordinadora de la oficina de graduados en las diferentes actividades que de la oficina institucional de graduados del politécnico colombiano nosotros planeamos diariamente y los invitamos para que estén atentos de la página web y de la información que le enviamos a todos nuestros graduados de toda la institución muchas gracias a la doctora maría inés a la doctora geraldín y a todos ustedes por habernos acompañado les deseamos una feliz noche hasta pronto muchas gracias muy amables a ustedes por convocarnos y por invitarnos estamos atentos a cuando más necesiten reunirnos con nosotros nosotros realmente nos estamos o sea podemos disponerles cuando necesiten muchas gracias muchas gracias y feliz noche para todos feliz noche para todos muchas gracias feliz noche gracias que estén muy bien hasta luego muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.